Con el fin de elaborar el programa de acciones para conmemorar, enaltecer, fomentar y arraigar en la ciudadanía quintanarroense nuestra historia, legado y cultura, los diputados de la decimocuarta legislatura aprobaron la creación de un comité especial para los festejos conmemorativos del 40 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, comité que fue propuesto por la diputada Coramalia Castilla-Madrid, presidenta de la Comisión de Cultura. La idea es que esos festejos se den en todo el Estado, en cada municipio, sobre todo de junio a diciembre para que quede sellado lo que han significado estos 40 años para Quintana Roo. Y desde luego dentro de esos festejos seguramente van a haber cosas muy interesantes, no solo porque vamos a tratar de que nuestros artistas participen y que la gente local participe. Pero también compartir también con algunas gentes que van a venir seguramente a traer su arte, pero principalmente se trata de que nosotros aquí en Quintana Roo, o sea, valoremos este Estado tan joven, de 40 años, que verdaderamente nos sentimos sumamente orgullosos y poderlos haber vivido, vivido nosotros acá y poderlo contar. Es un Estado que tiene una historia viva, una historia viva que verdaderamente nos emociona a todos los que somos Quintana Roo. A través de este comité se difundirá y promoverá en todo el Estado las diferentes actividades, eventos, acciones, expresiones y demás proyectos que se realicen para conmemorar la creación del Estado de Quintana Roo.